Suscribíos para más sorteos como este Eh, eh, pues vosotros reíos Pero ya cuando llegamos creo que a los 100 A los 100 Eh Likes, dejamos de estos tíos Y regalamos un jamón, eh Ya, ya, ya Madre mía, vas a estar con el jamón toda la vida Es que no se lo he contado a Bongo Sí, se lo has contado Se lo he contado a Bongo, no se lo he contado Nadie amortizo tanto un pastel Eh, eh, tengo a alguien ¡Miralo! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí es el puto Doom este! Es fácil de matar este Doom Sí, si no me viene nadie Que tengo gente Por aquí ¡Hola, hola! ¡Qué hostia me están pegando tú! ¡Hola! Me cago en tu padre Toma ¡Cabrón! ¡Suéltale aquí! ¡Fuera! ¡Ah! Me mata Que me ha matado Que me ha matado ¿Dónde estás tú? Si es que se me ha liado ahí a pegarme el tiro Si yo no le había ni disparado ni nada ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Como a todos! ¡Otro tonto! ¿Pero qué haces, tío? Que viene Viene uno, eh Tengo uno aquí Pues si queréis ayudarme ¡Qué cabrón! ¡Viene! ¡Recarga, cabrón! ¡Que es muy malo! ¡Recarga! ¡Ahí fuera! Le he eliminado, eh Menos mal Puedo, puedo ¿Estáis con Doom vosotros? No, estoy con un Eminem Que acaba de matar Yo no estoy con nadie todavía Joder, siguen sin salirme a guantes Voy a curarme un poco ¡Curirme, curirme! ¡Curirme, curirme! ¡Curirme, Antonio! ¡Que me curo un poco! ¡Que estoy curándome, ya! Bueno, voy a por el Doom No, Antonio ¿Está aquí? No quiero que mueras, eh ¿No? Estoy contigo, Antonio Es nuestro, esto ¡Buah, qué cabrón! ¿El otro? ¡Es un cabrón! ¡Ahora sí viene gente, eh! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los le veo! ¡Me he perdido! Yo tampoco le veo Yo tampoco ¿Son invisibles esos que pasan? ¡Venga, uno fuera! ¡Eh, eh! ¡Cabrón! ¡Garra contra garra! ¡Garra contra garra! ¡No tenemos joven, eh! ¡Bien! Tengo champán aquí ¡Fuera del botiquín! ¡Fuera del botiquín! ¡Ya estoy champán! ¡No tengo botiquín! ¿Te sobra uno, Antonio? ¡No! ¡Qué raro! ¡Hay unas ventas aquí! ¡El comandante! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Eso es bot! ¡Perfecto! ¡Eso es bot! ¡Qué mierda es mal! ¡Aquí hay alguien, eh! ¡Una más gente! ¡Más bot! ¡Ah, sí! ¡Pero el bote estaba disparando a alguien! ¡No sé qué! ¡A nosotros! ¡Ah! ¡Ay, eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene dos disparos el F! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora lo pillo! ¡Ahora lo pillo! ¡Tiene dos disparos! ¡Eh, eh! ¡Está bogeado esto! Pero no puedo pasar por ahí Es que a lo mejor hay algo que se ha quitado Aquí tienes un... ¡Ah, no! ¡Te hace falta la cebolla de avidad! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Comandante! ¡Ah, joder! Te le pasas de largo ¡Esto ya por huevos! ¡Ya, te veo! ¿El escudo quién le lleva? ¡Ehm, yo! ¡Comandante! ¡El que se ha cargado al jefe! ¿Quién? Bueno, te ayudo yo, eh Bueno ¡Hombre! ¿Quieres anotarte un punto? Pues anotarte No, un punto no Por lo menos medio Sí, sí, claro ¿Y dónde estarán aquí? Aquí tienen que haber más cofres De esos que me gustan a mi Pero aquí me mato ¿Dónde está este que veo por aquí avanzando? Mira, aquí hay un cofre de esos ¡Hostia! ¡Todo lo que me ha dado! ¡Buah! ¡Los guantes! ¡Buah! ¡Guantes! ¡El automático! ¡Todo! ¡Todo los guantes, no! Sí ¿Los quieres? No Puedes llevar los dos guantes, eh No, lo sé Creo que no, eh ¿Eh? Creo que no Sí, 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 sí Lo que no puedes llevar Dos guantes iguales Pero Estos son diferentes, sí Yo creo que no A este que está por aquí Ya le he dado Pero ahora ya era como salgo yo de aquí Aquí tengo a alguien Aquí hay alguien A la pistola ¿Habéis hecho lo que hay que hacer el daño con la pistola del Dune? ¿Es con la pistola o con...? O con... No, 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 no Bueno, hay una cosa que hace con la pistola específica del Dune Ah, solo con la pistola, vale Sí, con esta Bueno, bueno, bueno Aquí me ha mentido Aquí me ha mentido ¡Eh! Se mató ¿Se ha matado o le han dado? Bongo el topo... Ah, espera, un bot Ah, porque lo ha matado Bongo Toma Toma Va, me están disparando Toma ¿Dónde estáis? ¿Dónde? 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 Te veo Vuelve a donde estabas ¿Voy con tío? No, ah... Aquí hay alguien, eh Ah, voy Por lo que... Mira, mira No, no me jodas Que hay un tío por aquí, idiota Ya te cubro Es lo que le revives Me he caído, tío Me he caído ¿Qué pasa? Me he caído, ¿qué pasa? Compa, altan, compa, altan Aquí hay botijos de estos Si quieres Eh, eh, eh Gente Gente en la tirolina Buah, que me mato yo ahora Buah, no me... Casi me mato yo Voy a ir a por él Buah, no subo aquí Fuera Hay una mierda esto Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro El de Grefg El de Grefg El de Grefg Espera de ver que me he caído Y no sé subir Buah ¿Cómo? Dime ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo se sube aquí? Ahora Plato, gracias Matarse a este Me ha cogido a Bostolla El niño, el niño Pues ahora no le voy a salvar yo Ya le salvo yo No te preocupes Bueno, me están dando Me están dando Sí, sí Vámonos de aquí Anda Que se está poniendo esto muy cansado Uno fuera Vamos al lado A ver si me salen los guantes Ya Uno ve Otro fuera Quiero guantes Toma Quédamelo Mira No, no, no Que tenemos aquí a Holanda Deja de hacer el idiota Es un normal Normal Hostia, ¿por qué vamos cada uno? No, no Esperarme Te he dicho que miraras Y no me haces caso Voy, voy Voy a rodear un pelín Porque hay uno por aquí Que me da miedo ¿Cómo? Yo no te voy a salvar Tú sabrás Es que es tú Que estamos aquí Para revivirte A ver Mira, mira Ahora no te haces daño Si vuelas Si vuelas No te haces daño Estáis ya hostias Sí Con un tonto En el equipo Pero a quién hemos contratado Nosotros aquí No sé Pero lo voy a echar Para la pretemporada Tenemos que hacer Un fichaje nuevo Antonio No me he hecho daño A milagres Voy hacia ti Antonio Porque me están poniendo Negros Que te quiero Negros Voy a ver a esos Que están por ahí Danzando No No Espérate Que vas solo No vayas solo Antonio ¿De dónde estáis? Estoy disparando a vosotros ¡Ay, ay, ay! Pues que no hay nadie aquí Que es de noche Joder Tío No 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 Por inmediato Ahora No 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 Te la he hecho Pringao Gastar balas Que dolor de tristeza Que dolor de tristeza ¿Has visto lo que es ser un pro, chaval? Mira, sería aquí un cofre Pero no de los grandes, ¿no? Sí Sí A ver si salen guantes No, no, no Los grandes, Antonio No se rara si eso ¿Qué pasa? No puedo... No, no No puedo dar Dispaces No, con un tonto Con un tonto en el grupo Tenemos ya Tenemos cubierto el grupo Ya con eso nos dan la subvención, ¿eh? No hay que pedir más Mírale, es que soy idiota, de verdad Tengo uno, ¿eh? ¿Con qué? No le entras las balas, tío Es hacker Sí, no le da el culo ¿Dónde está? Que no hay nadie ¿Qué es este? Míralo No le puedo empujar a este Sí se puede Mira, ponte aquí, ya verás Ponte No, no Tú delante, Antonio No Venga Concentración, ¿eh? Por favor Me está casado Ya No Me pongo el culo Hombre, ya Me estás poniendo en él Si no he llegado Si hay una mochila Me mata, ¿eh? Es como si se pueda hacer daño Ah, yo tengo una misión Ahí, ¿dónde estás tú, Antonio? Y para allá Sí, por aquí hay un montón de cosas Para coger ¿A guantes? Sí Es que me gustan los guantes Sí, guantes Tienes y mochila ¿Qué mochila? Guantes, mochila Mochila, mochila Cuando Dios reparte la tontería Ah, aquí Lo que tengo es que eliminar a secuaces Sí, pues no hay En estos En las excavaciones No hay guantes tampoco, Antonio Pues porque me los he llevado yo No, te he llevado unos ya, has dicho Sí Mi mochila ahí Mira, mira qué guantes llevo Ah, eso no La tibela De gata De gata Me miau, miau Arañazo Vamos a lanzarse Aquí también hay cositas Sí Pero le habrán abierto ya, digo yo ¿A quién? No ¿A quién? A ti tan abierto ya En canal A que me enfado y no juego Ojalá Yo, yo que tú Estás metiendo conmigo toda la noche Ni hablaba No, no puede No puede no hablar Ni hacer el tonto Hay dos cosas que un murciano no puede hacer No ser tonto y no ser murciano Y hablar castellano, so Tres Mira, ya les estoy enfadadas y no va a hablar más No respiro, eh Ni por el culo Va a ir la torreta Los dobles morados si alguien les quiere Yo ya en este modo Tengo una escopeta de guardia morada si quieres Bongo No quiero nada que hayas tocado ¿Tú lo has tocado? Hostias, mira y aquí tengo los El automático Yo tengo un automático también ya Yo tengo uno que es manual ¿El 5 contra 1? No, no, el mío El mío también es manual Y sí tiene 5 velocidades ¿Qué tal el coche? ¿Ya lo has arreglado? Bueno, está Ya me queda menos para Ay, le tenía que haber Joder, por eso me he olvidado ¿Qué? Le tenía que haber puesto el bombín luego Para no tener que arrancarle haciendo el puente Joder Que me ha llegado ayer Pero ayer es que estaba yo Cargado Se me cumplió por la noche De alguna manera Como hoy, ¿no? No, hoy de verdad Que solo me tomo una cerveza estatal Ah, bueno Y de verdad Una Y que la iba Y que la iba rellenando ¿O qué? No, no, no Vale, tenemos movimientos Chicos ¿Qué cojones es esto? Oye, Bongo ¿Le pasa algo? ¿Por qué? El plano Ancho está Ha contratado a uno Estoy llegando, eh, Bongo Soy yo Hostia, tú que viene la tormenta Este que dice el tonto No le veo ¿Qué vais a matar a A los de la corona? ¿De los escudos? ¿Qué? No le veo, eh ¡Ah! Es la misil Es la misil Pues la tienes ahí mismo Pero no le veo ¡Ah, ahora! ¡Le vi! ¡Ah, le veo Flutando el río! Casi me jode este cabrón Bien, Antonio ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no! ¡Viene el otro! ¡Viene el primo! ¡Viene el primo! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ah, ah! ¡Le he dado! 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 ¡Puede ser! ¡Ah, que este no es Bongo! ¡Joder! Si Bongo no está Bongo se fue Un puestón de radio No, Bongo está ¡Pues en desplorio! Les queda poco a eso ¡Este es muy jodido, Bongo! Por si quieres hacer algo, eh No, no Si me tengo que ir Que me muero Ah, ya se ha acabado El cachumbir Hostia, si quita La... Mira si se ha muerto Quita cinco daños Por segundo esta ya Por eso Mira unas... Cógete la... Eso, la col Ahí tienes Ahí tienes Creo que... Eh... Ya está He visto encontrados Los tienes ahí Al lado más de los dos Este casi ya está Es esta Te falta el otro ¿Solo queda ese? Sí, solo queda ese, sí Yo creo que Sigue de pie el otro, eh No, no, no El otro está a cuatro patas ya Que no le reviva Es complicado revivirle No creo No lo creo No te ha visto meter... No lo creo Amo, no me jodas Amo, no me jodas Cuatro guerreros En el campo de la calla Almas unidas No hay falta que no falla Comandante ese guía Nos lleva a la victoria Con su visión clara Es que... Por algo me llamo Amo, lo voy a dejar, tío Y yo también ¿Por qué? Bongo el agujero, ¿eh? Bongo el topo ¿Por qué te crees que eso? ¿Por qué te crees que lo tiraste Como bongo el topo? Porque cada vez que ves Un agujero lo tapas Eh... ¿Qué te parece Le ponemos nombre? Sí Venga Al comandante ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?